Hey, hey Yo, 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 yo Suena campana a verte Y con ella el cielo se estremece Siento que bajo mi pie La tierra suspira en cada paso que ve Que los ríos aguas llevan Y lloran porque tenga fe Que los ríos aguas llevan Y lloran porque tenga fe Hay la lluvia que cae sobre la tierra Son lágrimas del cielo que en tu cara piensa Y la brisa del viento que mueve las flores Yo pequeño lamento porque no te tengo Porque no te tengo Porque no te tengo Ya no me dicen palabras de amor Tampoco tengo fuego en el corazón No muestra alguien que me quiera Que como tu persona A mí me dé tanto amor Ay, me dé tanto amor Ya no me dicen palabras de amor Tampoco tengo fuego en el corazón No muestra alguien que me quiera Que como tu persona A mí me dé tanto amor Suena campana, vete Y con ella el cielo se estremece Siento que bajo mi pie La tierra suspira en cada paso que ve Que los ríos aguas llevan Y lloran porque tenga fe Que los ríos aguas llevan Y lloran porque tenga fe La luz de una candela Mi compañera En noches de bohemia Soledad y tristeza Mirando firmamente Prío a las estrellas El sueño de mi vida Echar a tu veras Echar a tu veras Echar a tu veras Ya no me dicen palabras de amor Tampoco tengo fuego en el corazón No muestra alguien que me quiera Que como tu persona A mí me dé tanto amor Ay, me dé tanto amor Ya no me dicen palabras de amor Tampoco tengo fuego en el corazón No muestra alguien que me quiera Que como tu persona A mí me dé tanto amor Ay, me dé tanto amor Ya no me dicen palabras de amor Tampoco tengo fuego en el corazón No muestra alguien que me quiera Que como tu persona A mí me dé tanto amor Ay, me dé tanto amor Ya no me dicen palabras de amor Tampoco tengo fuego en el corazón No muestra al corazón Tampoco tengo fuego en el corazón